Hay que estar dispuesto a apostarlo todo Porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siempre y persevera Así el destino sonreirá Dale cabida a tus sueños Así parezcan pequeños Agradece lo que tienes Pues solo tú eres el dueño No pares, no pares